Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos al tercer análisis de la parte número 4 de la Casa de Papel, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos al análisis del tercer capítulo de la parte número 4 de la Casa de Papel. En el día de hoy estamos analizando todos y cada uno de los capítulos de esta temporada. Ya tenéis disponibles en el canal los dos primeros capítulos, seguramente os dejaremos la lista de reproducción en la parte de arriba. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que vayamos subiendo el resto de análisis en el día de hoy. Vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre en este tercer capítulo de la parte número 4 de la Casa de Papel y después lo analizaremos a fondo. ¡Comenzamos! En el tercer capítulo de la temporada y número 26 de la serie, el profesor y Marsella salvan a Antoñazas de la piscina y le ofrecen un trato para que colabore con ellos. Bogotá no se quiere separar de la cama de Nairobi por lo que siente hacia ella. Raquel hizo una llamada a su hija cuando comenzó el atraco quemando después el teléfono móvil. Bogotá anima a Denver a que recupere a Mónica pero cambiando, volviendo a ser el hombre que era antes. Palermo sigue comiéndole la cabeza a Gandía para que se escape mientras río Monteguardia en la entrada. El profesor y Marsella llegan al nuevo lugar de control. El profesor quiere que Tokio le informe a Palermo de que Lisboa está viva para que piense una manera de rescatarla. Necesita que Palermo vuelva al plan. El ex marido de Raquel encuentra la tarjeta SIM en el horno de la ambulancia y consigue averiguar la localización donde se encuentra la madre de Raquel y su hija. Cuando Raquel se entera comienza a tambalearse todo llegándole a Alicia a ofrecer la libertad completa y que las llame para que salgan de allí. Pero cuando Raquel ve a Antoñazas con el reloj del profesor descubre que no está sola. Gandía consigue escaparse y río no es capaz de dispararle. La primera trama que vamos a analizar es la del nuevo aliado del profesor. En este caso el policía que trabaja directamente en la carpa se convierte en el nuevo aliado, el nuevo aliado del profesor, el que le irá pasando poco a poco información. De momento tiene un mensaje muy claro. Decirle a Raquel que el profesor está con ella, que sabe que está viva y está con ella y de esa forma Raquel a punto de tambalearse consigue seguir confiando en el profesor una alianza que veremos exactamente cuánto va a durar si finalmente la acabarán descubriendo o no. Sin duda en este capítulo hemos vivido de momento uno de los momentos más intensos de la temporada cuando Raquel está a punto de tambalearse y está a punto de traicionar a la banda y a punto de traicionar al profesor hasta que directamente ve el reloj, ve que el profesor sigue a su lado y decide confiar en que va a hacer todo lo posible por salvarla a ella y por salvar también a su madre y a su hija. Sin duda yo creo que ha sido un momento súper tenso, un momento crucial. Yo sinceramente estaba acelerado viendo ese momento porque no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar y bueno finalmente se ha resuelto muy bien. Y sin duda un momento que va a trastocar el resto de los capítulos de la temporada es cuando Gandía consigue escaparse. Después de que después de un par de capítulos Valermo le haya estado comiendo directamente la cabeza a Gandía sobre que debería escaparse, Gandía consigue escaparse y ahora vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar con el resto de la banda con esta fuga. De momento de los tres que he visto para mí ha sido el mejor, es el capítulo más intenso, el capítulo bueno de los mejores capítulos de La Casa de Papel al menos sobre todo de esta cuarta parte por lo que yo a este capítulo le pondría un 9,2 sobre 10. Me ha parecido un capitulazo sin duda. Si te gusta La Casa de Papel tenemos varios vídeos en el canal sobre la serie, es decir tenemos analizada toda la serie capítulo a capítulo además de todos los capítulos que vamos a subir. Si no quieres perderte ninguno suscríbete al canal en la parte inferior del vídeo y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. Y bueno chicos hasta aquí el análisis del tercer capítulo de la parte número 4 de La Casa de Papel. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que le deis un fuerte like y que nos dejéis justo debajo del vídeo en comentarios vuestras impresiones sobre este capítulo. Así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Playgame y el próximo vídeo que salga Playgame. Chao chicos